Hola a todos, gracias Kiara, Kira, perdón, por la bienvenida y por todas las instrucciones prácticas para que podamos saber cómo manejarnos. Queremos darle la bienvenida a todos quienes nos acompañan alrededor del mundo a nuestra reunión anual 2022 para la protección de los niños en las acciones humanitarias. Yo soy Hany Mansurian y me disculpo si estoy un poco ronco, pero es que estuve en neumonía y todavía no recuperé la voz del todo. Nos acompaña nuestra colega Camila Jones y quien se nos suma por primera vez a nuestras sesiones. Ahí es nueva en la alianza, así que queremos darle la bienvenida de parte de todos. Bueno, esta es la séptima reunión anual de la alianza, la tercera reunión que se hace en línea y el hecho de que sea en línea nos permite que podamos llegar a mayor cantidad de participantes en diferentes partes del mundo, lo cual es muy buena para poder lograr nuestro objetivo común de asistir a los niños en entornos humanitarios. Para ayudarnos a saber mejor quiénes nos acompaña en esta sesión, tenemos un enlace en el chat que les permite a ustedes decir dónde se encuentran en el mundo. Es una herramienta que se llama Menti, es un medidor, sí, un Menti Meter, y lo vamos a usar durante las sesiones en varias ocasiones. Pueden utilizarlo si quieren desde el navegador de sus laptops u ordenadores. Si tienen un segundo dispositivo, pueden utilizarlo en un segundo dispositivo. Y les pusimos en el chat también el código que van a necesitar para poder responder. Así vemos desde dónde se están conectando. Les vamos a dar unos minutitos. Como saben, hoy también celebramos el Día Mundial de los Refugiados y por lo tanto queremos celebrar la resiliencia de tantos refugiados alrededor del mundo. Así que para eso, todas las sesiones del día de hoy tienen que ver con los refugiados y su contexto. Queremos darles nuestro agradecimiento a ACNUR por su colaboración para que podamos organizar estas sesiones en un día tan especial como este. Y cuando hablemos sobre la alianza y las estrategias de la alianza, vamos a tener diferentes voces, tanto como especialistas, como contribuyentes, como colaboradores, e incluso como niños refugiados, que también nos van a compartir sus experiencias, porque todo esto suma a la estrategia de nuestra alianza. Y si ustedes recuerdan, en la reunión anual del 2021 lanzamos nuestra estrategia 2021-2025. Y esto nos va a permitir seguir trabajando de manera coordinada y en esta ocasión poder adentrarnos más en las cuestiones específicas, especialmente con respecto a la localización, la organización de nuestro programa plurianual. En el fortalecimiento de las estrategias que trabajamos el año pasado que tenían que ver con la protección. Entonces, tenemos hoy la oportunidad de que todos ustedes como comunidad puedan participar en la programación y proyección del trabajo que vamos a ir haciendo durante el resto del año. Para que podamos ayudar a los niños a través de guiarlos y generar acciones que puedan reflejar la realidad con la que se enfrentan los niños refugiados y la realidad de nuestro trabajo dentro de nuestro propio plan estratégico. Así que vamos a tener un taller sobre diferentes aspectos prácticos de la estrategia. Pueden fijarse en la agenda del día para ver cuáles son esos talleres y entonces tener acceso a esa información. Pero bueno, tenemos más de 170 miembros, tenemos miles de seguidores en las redes sociales y una comunidad muy amplia. Sabemos que hay muchísimas agencias y muchos individuos que quisieron participar de esta reunión y por lo tanto fuimos seleccionando las diferentes propuestas y hemos invitado a las propuestas seleccionadas para que nos puedan comentar lo que han preparado. Y queremos felicitarlos a todos los que han estado trabajando y desarrollando sesiones interactivas en conjunto con nuestros presentadores. Aquellos que en sus ponencias no han sido seleccionadas, también se les invitó a que preparasen sus infografías y esas infografías están en nuestra galería. Entonces pueden ustedes visitar la galería de infografías para poder ver de qué se trata. Y todo está, por supuesto, detallado en nuestra agenda. Durante estas reuniones también vamos a conocer a nuestros grupos de trabajo y nuestros líderes quienes están trabajando en diferentes sectores. Así que invitamos a todos los miembros a que participen de estas sanciones para que puedan ver cómo la tarea que están realizando puede ser pertinente para sus propias actividades. Mañana vamos a tener el estudio de investigación sobre la participación y cómo la pandemia de la COVID ha estado afectando la protección de los niños. Esto se va a hacer desde las 4.30 a las 6 de la tarde en hora de Europa y luego vamos a tener sesiones donde vamos a conocer también las experiencias de los diferentes donantes para ver cómo podemos achicar las brechas con las que nos encontramos a la hora de trabajar con los menores. Si por alguna razón no pueden participar de las sesiones, ya sea por una cuestión de horario o por compromisos propios, vamos a poner a disponibilidad las grabaciones, por supuesto. Pero más allá de eso, nos gusta que nos acompañen en vivo, así que nos da mucho gusto que estén con nosotros. Y por favor, no se olviden de completar el enlace de Menti con nuestra pregunta para saber desde dónde se están conectando. Creo que tenemos unas 150 personas conectadas y ya más de ellos han contestado la pregunta y nos han dicho desde dónde nos acompañan. Tenemos además más de 1.200 personas que han dicho que les interesaba participar de este evento. Sí, esta es la registración que hemos recibido. Así que es una de las grandes ventajas de poder hacer estas sesiones en línea porque entonces podemos llegar a mayor cantidad de gente alrededor del mundo. Y para que podamos también aprovechar algunas de las oportunidades que son comunes a los encuentros en persona es que tenemos opciones virtuales. Como por ejemplo, nuestro café virtual, donde ustedes pueden encontrarse con alguien, conversar de manera individual o en pequeños grupos. Así que los invitamos a que exploren la plataforma. Y antes de pasar a la última parte de nuestra bienvenida, vamos a ver en nuestro Menti. A ver, ¿cuáles son los sectores en los que trabajan principalmente? Creo que la mayoría de ustedes proviene del sector de la protección a menores. Algunos de ustedes trabajan en educación, en protección de refugiados, en abogacía, promoción defensa, trabajo social. Así que es interesante ver que tenemos una gran variedad de procedencias y de diferentes experiencias. Tenemos una gran participación de Europa, cosa que es interesante. Luego de eso tenemos África y Asia y América del Norte. Tenemos Australasia y el cono sur. Bien, gracias a todos por haber respondido en sus vidas. Así que ahora nos vamos a adentrar en los programas que nos ayudan. Y vamos a tener ejemplos de diferentes programas en distintas partes del mundo. Y nos van a compartir información sobre estos programas los diferentes representantes de distintas organizaciones miembros. Organizaciones que representan los distintos tipos de organismos que son parte de nuestra alianza. Tanto organizaciones de las Naciones Unidas como otras redes internacionales y de otro tipo de organismos. Así que vamos a tener sus presentaciones y luego vamos a tener nuestro panel de preguntas y respuestas. Pero antes de pasar a nuestro primer presentador, los voy a dejar con mi colega, quien nos va a dar un panorama de la estrategia para que podamos conocerla. Bueno, gracias, gracias, Camila. Hola a todos. Es un placer acompañarlos y verlos de manera virtual. Pero antes de comenzar con nuestro primer presentador, quiero presentarles la estrategia de la alianza que es fundamental para los niños y la acción humanitaria con relación. A los niños, así que seguramente ustedes ya conocen nuestra estrategia. Algunos de ustedes la están conociendo solo ahora. Es una estrategia que desarrollamos durante el 2020 y 2021, junto con muchos practicantes de la protección de menores. Miembros de nuestra alianza. A organizaciones que nos apoyan, que han participado en las diferentes consultas en línea y las encuestas que hicimos para poder reflejar todas sus reflexiones en nuestra estrategia. Para que nuestra estrategia pueda reflejar los intereses y las prioridades, así como las necesidades de todos los diferentes actores de la protección de menores. La presentamos durante nuestra reunión anual en octubre del 2021 y luego en diciembre se sometió a votación. Así que el objetivo principal es poner a los niños en el centro de nuestro trabajo, los niños y la protección de los niños, por supuesto. Sabemos que muy a menudo los niños y la protección de los niños, que son dos aspectos que están incluidos de la planificación y las respuestas humanitarias. Esto lo vimos claramente durante la respuesta que se hizo para la pandemia de la COVID del 2019. Y por lo tanto, es que desarrollamos estrategia. También lo vimos cuando se lanzó las primeras respuestas en marzo de este año ante la guerra en Ucrania, donde también hubo una ausencia total de protección de los menores. Así que, por lo tanto, hemos establecido cinco prioridades específicas para nuestra estrategia. La primera de estas prioridades estratégicas es la rendición de cuentas. Queremos que todos los programas humanitarios tengan en cuenta a los niños y que se aseguren que se les dé una participación equitativa y significativa. Sabemos que esto está reflejado en la Convención de los Derechos del Niño y que, por lo tanto, los niños tienen derecho a que se los oiga y que se tengan en cuenta sus opiniones. Así que todos los actores humanitarios tienen la obligación de asegurarse de que los niños y la protección de los niños estén siempre incluidas, tanto desde la explotación, el abuso, como la prevención del abuso sexual. Además, que muchos de los actores dentro del sector humanitario muchas veces no saben exactamente cómo trabajar con los niños y que, por lo tanto, esto resulta en que no se incluyan las salvaguardas necesarias y que, por lo tanto, los programas resulten en estrategias que no incluyen el trabajo con los niños porque tienen miedo de causar daño o porque no saben exactamente cómo establecerlos. Y por eso es que durante nuestras reuniones y el desarrollo de nuestra estrategia hemos estado trabajando con diferentes colegas para ver cómo podemos resaltar y subrayar las características particulares para trabajar con los niños. Por ejemplo, a través de la seguridad alimentaria, la experiencia que tienen los niños con respecto a esto, cómo esto afecta su salvaguardas, cómo afecta también las diferentes intervenciones que se hacen desde el sector alimentario, para que se puedan establecer los estándares necesarios para poder incluir esta dimensión en los diferentes programas de asistencia humanitarios. La segunda prioridad estratégica en nuestro plan es que la protección de los niños como sector transforme la manera en la que se trabaja para que se pueda aprovechar la capacidad, la experiencia y los recursos de las comunidades de los gobiernos locales y de los diferentes actores nacionales. Sabemos que hace falta modificar el formato en el que se trabaja y que tenemos que, por lo tanto, trabajar dos aspectos primordiales. En primer lugar, tenemos que concentrarnos en nuestra propia alianza, nuestra estructura de gobierno para que sea más diversa, para que se pueda ampliar el proceso de gestión, que se pueda invitar al desarrollo del liderazgo y que se pueda darle también voz a las comunidades y a los actores locales y nacionales para poder llegar a un público cada vez más diverso. El segundo aspecto para trabajar ya no es interno, sino externo, donde podamos transformar el sector de protección de menores y la forma en la que se trabaja a través de la cultura y de las prácticas en su accionar, para que se pueda incluir todo esto en la agenda de localización. Ahora, la tercera prioridad estratégica tiene que ver con la protección de los menores para que se pueda establecer como una prioridad dentro de las colaboraciones transsectoriales, incluido todos los programas integrales y multisectoriales que requieren acción humanitaria. Sabemos que las necesidades de los niños son holísticas e integrales y que, por lo tanto, como su propia naturaleza es multisectorial, entonces tiene que trabajarse a través de respuestas que también sean plurales y multisectoriales. Sabemos que la educación es fundamental, que el sector educativo y el sector de protección de menores han estado colaborando desde hace muchísimo tiempo, tanto a través de los programas del SPAOR y también como, por ejemplo, las agencias para la educación en emergencia, a través de la alianza con nuestra red interagencial. Los estándares que se han establecido para esto, como estándares mínimos para la protección de los menores, es un grupo de trabajo que ha estado coordinando diferentes pilares para la protección de los menores, tanto desde la generación de colaboraciones, la coordinación en la gestión, la educación, la salud, así como la colaboración con los diferentes planes internacionales para la protección de los niños, sobre todo en el área de responsabilidad, como la educación y como el sector alimentario. El cuarto objetivo estratégico tiene que ver con la prevención, la prevención entendida como una prioridad y como un elemento fundamental para la protección de los menores en las acciones humanitarias. Así que hemos estado trabajando en esto puntualmente desde los últimos años. Tenemos una gran base evidencial que nos demuestra que podemos ayudar a los niños antes de que surjan los problemas de manera preventiva y que priorizar diferentes iniciativas, como por ejemplo, reunir a los niños con sus cuidadores luego de que se los hayan separado para que se pueda prevenir esto. Pero sin embargo necesitamos para poder hacer todo esto herramientas, evidencias, capacidades y recursos, así como repensar cuáles son nuestros objetivos y cuál es el papel que nosotros podemos jugar. Todos los programas de prevención siempre son multisectoriales, es parte de su naturaleza y por lo tanto las prioridades estratégicas que se desarrollen tienen que reflejar esta propia naturaleza. Por último, la crisis climática también ha ayudado a identificar un área de urgencia en el cual la alianza puede liderar al sector a través de conexiones y colaboraciones relacionadas estrechamente con la acción climática y la justicia climática, que se pueda subrayar la función principal que tiene la alianza en cuanto al fortalecimiento de las capacidades, el aprendizaje y el desarrollo, sabiendo que son aspectos fundamentales para que se puedan conseguir los objetivos estratégicos que se han estado planteando y que este reconocimiento de la importancia que tiene el fortalecimiento de capacidades para que se pueda generar aprendizaje y desarrollo, así como la importancia del liderazgo, la coordinación de los programas de aprendizaje y desarrollo y de protección de los menores. Así que esperamos poder trabajar con todos ustedes, que podamos aprender mutuamente unos de los otros. A medida que nos adentramos en este recorrido estratégico que nos lleve a la implementación práctica desde el marco estratégico de nuestro plan estratégico. Así que eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Sealspet. Ha sido muy interesante y creo que es una introducción muy completa para todos quienes necesitaban o conocer o repasar nuestro plan estratégico para que luego podamos seguir trabajando. Pero bueno, no quiero que nos excedamos de tiempo en nuestra sesión, pero sí quiero presentar a nuestros cuatro panelistas. Van a tener ellos unos minutos para poder presentar sus programas y compartir sus reflexiones con nosotros y luego vamos a pasar a las preguntas. Pero bueno, tenemos ahora a Justin Barworth, quien es el director global humanitario. Tiene unos 30 años de trabajo en el sector humanitario en el Reino Unido, en Europa y en Asia. Y ha trabajado en el desarrollo de programas políticas y así como también el desarrollo de programas y de cuestiones éticas. Ha estado trabajando en Bruselas como director de World Vision desde el 2017. Luego tenemos a Ala Rajah Mugrabied. Espero haber pronunciado bien su nombre. Ella es la especialista en protección de menores en situaciones de emergencia. Para el programa de pasión protegido de los niños. Pazue ha servido como consul de Honduras en Los Ángeles, California, focusing en los desafíos que los migrantes enfrentaron a la vez que llegaron en los Estados Unidos, incluyendo la reunión de familiares y la deportación. Él ha servido las asociaciones de migración en la embajada de Honduras en la ciudad de México, en particular la asociación de migrantes en el tránsito. Él también ha servido como asociación internacional de asociación a la mexicana. Ha supervisado todas las cuestiones migratorias desde la embajada de Honduras en la ciudad de México y también en la asistencia para los migrantes en tránsito. Ha trabajado como asesor de asuntos internacionales del Congreso mexicano y del Senado mexicano durante la presidencia de Donald Trump y también tiene un posgrado en asuntos internacionales y cooperación y desarrollo internacional. Y luego tenemos a Yolanda Van Westeren, quien trabaja como jefe de protección de menores en las oficinas de UNICEF en Etiopía. También ha trabajado con UNICEF en los últimos 20 años, tanto como jefe de protección de menores en las oficinas de Zimbabue, Namibia y China. Ha sido también el líder de diferentes programas sobre protección de menores en otros sectores. Ha también dirigido las iniciativas sociales de UNICEF y la plataforma más de protección de los niños en Camboria, así como también en las oficinas en las Filipinas, Pakistán, Bangladesh, África Central y en las operaciones de emergencia que dirige la oficina de UNICEF desde Ginebra. Así que tenemos muchísimo que aprender de parte de todos ellos. Pasamos a Justin. Sí, creo que Justin tienen algunas diapositivas que quieren. Voy a empezar ahora, si se ven diapositivas, fantástico. Es fantástico estar aquí con ustedes. Recuerdo que la última vez que estuve aquí fue en hace unas cuantas reuniones y fue de hecho en directo. Creo que fue hace siete años, algo así. Es muy emocionante para World Vision estar aquí. Nosotros ponemos a los niños en el centro de la acción humanitaria y la protección infantil. Pensamos que es central a lo que nosotros somos como organización y al trabajo que hacemos. Estamos encantados por ello de ser unos miembros muy comprometidos desde entonces y ayudar a copresidir la alianza para el próximo periodo. Es un tiempo muy emocionante con esta nueva estrategia, pero como digo, la centralidad de los niños, incluso para mí, será una forma fantástica de pasar a otros temas. Sé que va a haber otra reunión en los próximos días también al respecto. El hecho de que tantas instituciones se vean comprometidas es una fantástica noticia. Desafortunadamente no pude estar en la última sesión, pero hablaremos sobre rendición de cuentas ante los niños dentro de nuestro trabajo. Como saben, hoy es el día mundial de los refugiados y nosotros hemos hecho un informe en los últimos años y justamente acabamos de lanzar una encuesta de más de 300 personas desplazadas internamente y niños refugiados en 11 países. Y una de las principales conclusiones es que de aquellos que escuchamos a los que entrevistamos, 44 por ciento de los refugiados y niños desplazados no tenían acceso a servicios de protección infantil. Esto es un aumento del 13 por ciento comparado con el año pasado. Y es algo que, bueno, ya estará más en detalle en nuestro informe, pero que el 44 por ciento de los niños no tengan acceso a protección hace que la centralidad sea aún más importante. Y hay algunos elementos interesantes de este informe y allí verán la realidad de lo que ocurre. Y cuando empiece la cuestión de preguntas y respuestas, podré hablar sobre más detalles. Pero ahora mismo me quiero centrar en dos programas en los que hemos podido desplegar la estrategia. En uno de esos proyectos fue en Bangladesh, en los refugiados Rohingya, para establecer estos sistemas de rendición de cuentas ante los niños. Y poseer y poner de nuevo a los niños en el centro de nuestro trabajo. Y estamos muy emocionados de ahora mismo. Haber desarrollado aún más estos sistemas de rendición de cuentas. Y también hablaremos de nuestro trabajo en Ucrania, de todas las crisis actuales, las primeras que ocupa más titulares. Y también una que es muy clara, como una crisis en protección infantil, es justamente Ucrania. No que me quiero adelantar ahora. Y para no retrasarnos demasiado, yo creo que voy a parar aquí. Muchas gracias por la presentación. Estaré encantada de escuchar de mis copanelistas. Y de momento te devuelvo la palabra para luego entrar en detalle. Muchísimas gracias, Justin, y también por mostrarnos este informe, este informe que publica World Vision justamente hoy. Creo que se mostrará ahora en el chat. Sin más dilación, voy a dar la palabra a Ana, a la. Muy bien, pues muchísimas gracias, Camila, y también a mis colegas en el día de hoy. Hoy enfatizaremos sobre la centralidad de la protección infantil en nuestro trabajo. Y voy a presentar cómo vemos que la localización de la protección infantil funciona y también el sistema de salvaguardia dentro de las escuelas con las que trabajamos. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, compartiré con ustedes información sobre la zona noroccidental de Siria, que es en la que trabajamos. Trabajamos en la cuestión de la protección infantil, porque esto va más allá de los 10 años de conflicto en Siria. Antes del conflicto, había una existencia mínima de sistemas o políticas de salvaguardia que tuvieran operativas y esto ha elevado el desafío de proporcionar la protección infantil en las escuelas e introducirlo dentro del sistema. En nuestra red, nos comprometimos a trabajar durante las peores etapas de conflicto. Trabajamos con niños que tenían muchos problemas y que habían sido víctimas de bullying o de violencia. Trabajamos con 1.400 escuelas y establecimos allí 31 comités locales de protección infantil en todo Siria. Y esta es la esencia de lo que quiero explicar más adelante en la sesión de preguntas y respuestas y en el debate. Nuestra organización también protege a los niños contra la explotación, contra los abusos y ayudamos. Trabajamos con las comunidades para proporcionar oportunidades igualitarias para niños y niños. Entendemos que el liderazgo local debe enfatizar la seguridad de los niños y esto lo hacemos estableciendo relaciones con las comunidades y, más importante aún, está estandarizando los sistemas de protección infantil en Siria, sobre todo en un contexto donde las autoridades muestran ciertas deficiencias en este sentido. Mejoramos el entorno escolar, respondiendo a las preocupaciones en materia de seguridad, con un programa exhaustivo que hace... Y tenemos en cuenta la estrategia para ponerlos en marcha. Y hablaremos más adelante cómo la aplicación de estrategia ha sido un elemento clave en el éxito de nuestro proyecto. Voy a dejar el resto para las preguntas y respuestas para profundizar más y te devuelvo la palabra, Camila. Muy bien, Ala, creo que has dado un contexto bastante interesante. Si nos has proporcionado también un tráiler de lo que va a entrar en la parte del debate más adelante, la localización y los mecanismos de rendición de cuenta ante los niños. Has hablado un poco de lo que han hecho en Siria. Ahora voy a pasar a Josué para que nos cuente un poco de su programa. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, nosotros también tenemos diapositivas y pasaré por ellas muy rápidamente. Este es nuestro programa. Pasajes protegidos es un programa multipaís con EDUCO y con Plan Internacional. Cada uno trabaja con sus distintas fortalezas. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Esto es para darles una idea de lo que es pasajes protegidos. Nos centraremos en la intervención en México, pero estamos presentes en Honduras, Guatemala, El Salvador y el sur de México. Básicamente, proporcionamos asistencia a todas las partes durante el itinerario de las migraciones, sobre todo en Centroamérica, pero personas que vienen de otros continentes, también como África y Asia. Hay también un aumento de Venezuela, centrando por las fronteras, sobre todo la hondureña, también ciudadanos de Nicaragua, entre otros. Solamente para darles algunas cifras, en abril de 2022, ACNUR informó que había más de 40.000 solicitudes de asilo. Si lo comparamos con el año pasado, el 2021, había 130.000. Pensamos que habrá un aumento en el año 2022, y esto se debe a las necesidades humanitarias. Una valoración de ACNUR dice que más de 895.816 niños están en necesidad de asistencia humanitaria. Y de acuerdo a ACNUR, un 18% de los requisitos financieros de ACNUR ya fueron recibidos para el 5 de mayo. Esto da cuenta de la situación en la que se encuentra ahora mismo México. Algunas de las preocupaciones en materia de protección infantil es que hay una asistencia jurídica limitada. Las personas se ven expuestas a información falsa o son víctimas de fraude, pasan a las fronteras de forma ilegal y ponen o exponen a los niños en peligro. Los niños también se ven enfrentados a situaciones de abusos, de violencia y de durezas económicas. Y esta situación lleva también a que los niños no lleven una educación formal, no puedan entrar dentro del sistema tradicional. Y esto es alguno de los desafíos principales, sobre todo con niños y adolescentes, si apenas hay servicios de apoyo psicosocial o de servicios de gestión. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué hacemos en nuestras intervenciones? Que veré muy rápidamente. Proporcionamos servicios sanitarios, por ejemplo, para la prevención de la COVID. También proporcionamos asistencia jurídica. Para resolver las preguntas de los niños y también de los padres y proporcionamos apoyo psicosocial. Este es uno de los grandes desafíos, es una de las grandes transferencias de conocimiento. Lo hacemos para utilizar esas actividades de forma que puedan mostrar el riesgo a los que se enfrentan los niños. Los riesgos de abuso o cualquier otro tipo de riesgos y poder gestionar estos casos adecuadamente. Siguiente diapositiva, por favor. En la ubicación y las alianzas tenemos dos tipos de intervenciones. Trabajamos con refugios, donde tenemos migrantes que están esperando documentos. En caso de aquellos que esperan la asistencia de ACNUR y están esperando en México. Pero al mismo tiempo lo que hacemos, y es algo que quiero resaltar, es que vamos a casas o a comunidades que están alrededor de las principales ciudades para llevarles servicios a ellos. Estas son personas que carecen de muchos servicios y nos acercamos a ellos para conectarlos y al mismo tiempo brindarles información adecuada. Lo que resulta clave en esta clave. La desinformación es una de las mayores causas de riesgo, no solo para los niños, sino para los padres. Y de esta forma afrontamos estos riesgos. Siguiente diapositiva. Estos son algunos de los resultados. Muy rápidamente. Este no es el. Este no es la última versión, porque ahora ya hemos atendido a 18 mil personas. Pero estos son los resultados que tenemos. 50 por ciento son hombres. 48,6 por ciento son mujeres. Y tenemos 26 por ciento. Por 26 por ciento que son niños. Aún vemos personas, vemos el contexto que los países vienen de Haití, de Honduras y un aumento en los nicaragüenses y los venezolanos. Pero al mismo tiempo, personas de África, de distintos países y de Asia. En este momento, como he dicho, hemos atendido 18 mil personas. Hace unas dos, solo hicimos hace dos personas y seguimos teniendo a personas en el terreno que están recopilando información y están proporcionando asistencia en el terreno. Esto es para darles un primer acercamiento. Muchísimas gracias, Josué. Y ahora daremos la palabra a Yolanda. Y luego pasaremos a dar detalles en la ronda de preguntas y respuestas. Yolanda, muchas gracias, Camila. Buenos días a todos. Buenas tardes. Al menos donde yo estoy. Estoy encantada de estar con todos ustedes aquí para actualizarlos un poco sobre la situación en Etiopía, en el contexto humanitario. Y hablaré sobre alguno de los modelos que estamos implementando aquí en Etiopía relacionados con los programas integrados multisectorial para proporcionar servicios de protección infantil. Muy brevemente, sobre Etiopía. Etiopía es un país tradicionalmente que tradicionalmente está expuesto a las crisis humanitarias por razones étnicas, políticas, pero también por razones climáticas, como por ejemplo, sequías o inundaciones. En este momento, la región, que está sobre todo en el norte, Tigray, desde doviembre de 2020, está trabajando con las autoridades regionales con el conflicto que llegó casi hasta Addis Abeba. Todo el norte, como digo, se ha visto afectado por distintos tiempos de conflicto y el sureste se ha visto afectado por una gran sequía que ha impactado en el cuerno de África. Entonces, el país en su totalidad está en una situación humanitaria emergente y a esto se le une también un gran número de personas desplazadas, junto a los 5 millones de refugiados y 4,5 millones de personas en Etiopía están desplazadas internamente. Si vamos a la siguiente diapositiva, veremos que Etiopía también es hogar de una de las mayores poblaciones de refugiados, sobre todo en las zonas cercanas a Somalia y a Sudán del Sur. Actualmente hay cerca de 680 mil solicitantes de asilo y refugiados en la zona, 64% son niños y como vemos en otras partes también, los refugiados y los desplazados internos están en áreas donde las autoridades locales ya de por sí son débiles, los servicios sociales están muy tensados y los recursos son limitados. Entonces, estas tensiones afectan aún más los servicios disponibles. Etiopía y sus múltiples crisis han llevado a una cifra sin precedentes de 25,9 millones de personas en necesidad. Esos son personas, más de la mitad, que dependen de la asistencia humanitaria. Un 53% de esta población son niños. Y si vemos a la última diapositiva, por supuesto, hay algunas preocupaciones en materia de protección. En cualquier crisis humanitaria y también en Etiopía, las preocupaciones sobre protección son enormes. Vemos una gran cantidad de personas, familias separadas, de niños separados o no acompañados en Tigray y en otras regiones. De hecho, 8000 niños se han visto separados o están no acompañados. También hay una gran necesidad de apoyo psicosocial y en materia de salud visual. La violencia de género ha aumentado. Estamos obteniendo datos de un aumento de este flagelo y mucho de esto no se informa. Hay un aumento también de los niveles de violencia. Sí que es cierto que también en cuestiones más dañinas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina había mejorado, pero ya hemos visto un aumento de un 200%, sobre todo en las zonas que están afectadas por las sequías. Hay muchísimos niños que han abandonado la escuela debido a los conflictos, a las sequías y, por supuesto, debido a la pobreza. Las clínicas humanitarias por sí solas están llevando a 3,7 millones de niños en Etiopía fuera del sistema escolar. El trabajo infantil, la explotación también está aumentando. Y hay un sistema de protección infantil ya debilitado y que está sufriendo aún más. Y en darte la palabra, Camila, en la sesión de preguntas y repuestos hablaré de dos modelos de programación integrada que estamos utilizando en Etiopía. Adelante, Camila, te devuelvo la palabra. Genial, muchísimas gracias. Bueno, hemos dado oportunidad a todos a que nos den un poco de contexto en el que cada uno trabaja y dónde están funcionando sus programas y cómo se vinculan a nuestras prioridades estratégicas. Y ahora voy a indagar un poco más con todos para que aprendamos sobre cómo funcionan sus programas en detalle y cómo se vinculan con los ejes estratégicos. Bueno, empezaremos con Justin. Justin, hiciste referencia a la prioridad estratégica 1 sobre rendición de cuentas en su programa en Bangladesh. Y no sé si me podrías ilustrar cómo funciona el programa para el resto de los participantes. Sí, muchísimas gracias. Claro que sí. Puede que muchos de ustedes sepan que en el sur de Bangladesh tenemos uno de los mayores campamentos refugiados del mundo, con refugiados de Rohingya, de Myanmar. Y hemos trabajado con ellos durante varios años. De hecho, mi equipo de World Vision estuvo allí una semana con expertos de rendición de cuentas en el campamento para analizar cómo funciona este mecanismo de rendición de cuentas y para saber si podía utilizarse o funcionar en favor de los niños. Entonces, tenemos un estándar o unas normas que tienen nueve compromisos y uno de ellos es poner a los niños en el centro de todo nuestro trabajo. Y queremos que nuestros sistemas de rendición de cuentas que ya utilizamos y que funcionan desde hace muchos años y se conviertan en sistemas que funcionen para los niños. Aún tenemos desafíos por delante, pero hemos extraído buenos ejemplos y aprendizajes. La base es establecer grupos en los que los niños puedan participar dentro de estos mecanismos de rendición. Tenemos que asegurarnos también de que escuchemos sus voces, como ocurrió esta mañana. Algo que escuchamos es que las narraciones o los storytelling es una de las dinámicas más eficaces para que los niños se puedan comunicar, para que hablen sobre conductas, para crear concienciación sobre cuestiones relacionadas con la protección infantil. Y ahora este se ha convertido el mecanismo ya por defecto en muchos de los programas que utilizamos. Y esto lo vemos en los centros de educación infantil, tenemos ahí libros, todos basados en historias, en narraciones. También tenemos elementos prácticos sobre seguridad y protección en algunas de las áreas en las que trabajamos. Por ejemplo, los parques infantiles. Cuando yo estuve allí la última vez, había problemas de iluminación. Porque muchas veces los campamentos sufren de eso. Y entonces en la noche, cuando estaba oscuro, se debilitaba la seguridad. Y esto nos lo decían los niños. Y de nuevo, trabajar junto con la información de los niños y trabajar con el personal de gestión del campamento y el gobierno local, logramos revertir ese problema. Creo que todos estos ejemplos se integran dentro de una cultura en la que los niños son parte de la toma de decisiones, de las comunicaciones. Y como mencioné anteriormente, hay grupos de niños pequeños, adolescentes. Y hay diferentes actividades para cada uno. Pero uno de los desafíos a los que aún nos enfrentamos son las normas culturales y sociales de cada uno. Sobre todo las relativas a la inclusión de las niñas, desde el punto de vista de la perspectiva de género. Por tanto, estamos trabajando con líderes religiosos, con padres. Y hacemos talleres con padres para hacer un poco, afrontar algunas de estas normas culturales o sociales sobre la participación de las niñas. Y nuevamente hemos visto cambios en las niñas y en cómo se les toma en cuenta de una manera más activa. Tengo mucho más que decir, pero que pararé aquí. Es muy interesante ver que has obtenido feedback tangible de los niños sobre la seguridad y comunicar o establecer medios de comunicaciones que funcionen para ellos. También han buscado reducir barreras a su participación y han abordado también la cuestión de las normas sociales y cómo lograr esos datos. Ha sido muy interesante. Tenemos muy poco tiempo, pero quería también escuchar sobre el programa de respuesta en Ucrania y cómo esto se conecta con la estrategia de la alianza. Obviamente, Ucrania, para muchos de nosotros, nos ha mantenido ocupados. No habíamos trabajado allí desde hace mucho, desde antes, digo previamente. Pero hay dos elementos claves con respecto a la estrategia, la localización y la otra es la integración. Una visión integrada. Estos son los dos objetivos que además se han hablado muy claramente antes. Hablaré muy brevemente sobre la integración y luego sobre la localización. Sobre la integración, ya lo mencionaste, Camila, creo que fuiste tú que la educación es clave, pero también la salud mental y el apoyo psicosocial. Esta es una de las grandes necesidades en Ucrania por razones obvias. El tipo de retos a los que se enfrentan y el daño y peligro físico tiene efectos sobre la salud mental de los niños, por lo que los niños han tenido que ver y a lo que se están enfrentando. Vemos muchas deficiencias en las vías de remisión y en las vías de derivación. Entonces, lo que hemos hecho es asegurarnos. Desde el principio es no trabajar en silos, sino en unión con el trabajo de protección infantil. También hemos creado centros de apoyo familiar con una serie de actividades que también intentamos que aseguren la continuación del aprendizaje. El gobierno, no sé si lo saben, tiene un programa de aprendizaje virtual que han podido mantener a lo largo de todo el conflicto, pero también hemos visto que hay barreras de inclusión para algunos de los niños, sobre todo los desplazados. Y tenemos que reforzar esto con aprendizaje en directo. Y por eso hemos establecido, por ejemplo, campamentos de verano, para que los niños se puedan ver cara a cara este verano. Pero tenemos que, tenemos que asegurar de que la educación, la salud mental y luego esta integración. Y con respecto al trabajo, trabajamos con socios que proporcionan su conocimiento y sus destrezas de una manera muy eficaz. Pero también son capaces de personas de detectar dónde están las deficiencias para cubrir así, cubrirlas así, en un largo plazo. No tenemos, estaremos allí durante un par de años, no a largo plazo, pero queremos asegurarnos de que dejemos detrás al país con una mejor infraestructura. Sí, claramente poniendo dos de nuestras prioridades en el centro de la respuesta en Ucrania. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Y el valor añadido que eso tendrá de cara al futuro. Ahora pasamos a la. mencionaste claramente una prioridad estratégica desde el principio, pero también al final hablaste un poco sobre localización. No sé si nos podrías descubrir algunos de los desafíos a la hora de incorporar los mecanismos de rendición de cuentas en tu programa. ¿Y cómo crees que puedes apoyar a otros que están intentando incorporar elementos dentro de esos enfoques basados en la comunidad? Sí, muchísimas gracias Camila por esta pregunta. Como mencioné anteriormente, estamos trabajando en el noroccidente de Siria, fuera de las zonas de control. Y no contamos con políticas que puedan apoyar nuestro trabajo en el establecimiento de políticas de salvaguarda en las escuelas. Por ello nos enfrentamos a muchos retos, pero me complace decir que hemos podido superarlos poco a poco con la participación de la comunidad. Y ahora estamos en el camino de establecer un sistema que resulte sostenible de aquí al futuro, junto con la comunidad. Me voy a centrar más en la participación comunitaria porque fue crítica para el éxito de nuestro programa. Y asistimos a las comunidades en la implementación de políticas de salvaguarda. Nuestro papel es proporcionarles con los recursos que necesitan para proteger a los niños fuera del aula. Y las cuestiones relacionadas a los derechos de los niños y la protección infantil, como por ejemplo la discriminación por razones de género que nosotros vimos. Y la participación de los niños y la participación de las niñas en la educación son temas que se abarcan en las sesiones de grupo. Y los distintos miembros de la comunidad que participan escuchan estos seminarios y lo comparten con su comunidad. Estos seminarios buscan hacer frente a las conductas nocivas. Pero para poder ayudar a los niños de forma más eficaz, siendo conscientes de que la violencia ocurre tanto en el seno del hogar como fuera del hogar, instauramos algunos problemas durante los horarios escolares para concienciarles una vez más sobre la importancia de la protección de los niños. Quería hablar otra vez de este entorno, un entorno en el que no estamos hablando solo con profesores, sino que estamos trabajando desde una perspectiva holística. Trabajamos con los padres y con los niños también. Comunicamos estos procedimientos de salvaguardia en los idiomas de cada uno. Y favorecemos la participación de los niños para que sean más resilientes también. Involucramos a los padres para que estos esfuerzos sean más eficaces. Y finalmente trabajamos con la comunidad para implementar estos procedimientos de salvaguardia. Por supuesto, lo hacemos con la dirección escolar, que es el organismo más importante en la región en Siria. Todos estos procedimientos se ve que se han incorporado, han sido integrados por la dirección escolar. Y que ellos están también poniendo en marcha este sistema con todos sus elementos. Por tanto, vemos que se están creando nuevos puestos en las escuelas, como por ejemplo, responsables de salvaguardia, para que puedan comunicar las necesidades de los niños y detectarse algún problema. También hay responsables de salvaguardia dentro de los comités de protección infantil que mencioné antes, que se reúnen para reducir las deficiencias y estos problemas que pueden ocurrir en el hogar y en la escuela. Estamos aprendiendo de las lecciones que hemos extraído de estas experiencias para asegurarnos también de que los niños no sufran al salir de la escuela. Queremos desarrollar una resiliencia a escala comunitaria, también un sentido de propiedad. La misma comunidad que rechazó estos principios al principio, trabaja ahora continuamente para proteger a sus niños y a sus niñas mucho mejor, con la coordinación de la comunidad, con influencers y con actores, para que los niños puedan cubrir sus necesidades básicas en la zona del noreste de Siria. Bueno, es un trabajo que representa un gran reto, que necesita constancia, que necesita interacción con las comunidades para que se puedan integrar. Y bueno, mañana, hacia final del día, vamos a tener una sesión especial sobre esto, sobre las cierres de escuelas, y qué significa todo esto para los niños y para la población con la que nosotros trabajamos. Así que creo que va a ser también interesante adentrarnos más en detalle en todo esto que nos está comentando el día de hoy. Pero bueno, no quiero que nos excedamos con el tiempo y me disculpo por estar apurándolos un poquito, pero pasamos ahora a Yolanda, que habló sobre la importancia de la localización. ¿Y cuáles son algunos de los retos que usted ha visto a la hora de incorporar la localización en el trabajo que realiza? Tenemos unos minutitos nada más, pero bueno, ¿cuáles son los retos y cómo podemos desde la alianza ayudar? Perdón, pasamos a Josué, no a Yolanda, pero bien, sí, sabemos que hay muchos retos para trabajar en estos contextos porque hace falta tener localización, tener programas integrales, multisectoriales, que están siempre en el centro de nuestras actividades. Pero lo que vemos en nuestro trabajo con los migrantes y con los refugiados en México es que muchas veces se pasa por alto la protección de menores porque hay tantas otras cosas que hay que hacer como proveer alimentos, techo y demás. Pero es uno de estos retos, es que hay tanto para hacer que no se da abasto. Y también tenemos que superar esta presunción de que los fondos de financiación solamente provienen de la organización. Tenemos que poder generar colaboraciones para que, por ejemplo, las distintas organizaciones que trabajan en este contexto puedan trabajar lado a lado, sea el personal de una organización al lado del otro, para que se pueda ir incorporando el conocimiento sobre la protección de los menores en las actividades que se hacen cotidianamente y creemos que así vamos a poder fortalecer la organización, fortalecer las capacidades e incorporar la protección de los menores a las actividades cotidianas de cada una de estas organizaciones. Es una de las cosas que nosotros vemos, lo estamos viendo en el corredor donde estamos trabajando y es una de las cosas que vamos a implementar cada vez más en el futuro, porque sabemos que nos ayuda a fortalecer nuestras propias capacidades. Este entrenamiento en la cotidianeidad, en lo que vamos haciendo día a día juntos. Y con todo gusto les comparto obviamente más información a este respecto. Y también tenemos que entender que hace falta que se reconozca y se promueva desde las bases todas las problemáticas relacionadas con la protección de los menores, porque no podemos quedarnos con los formatos tradicionales. Hay que pensar abordajes nuevos para todo esto. Y finalmente tener un análisis contextual. O sea, no es cuestión de desarrollar un programa, implementarlo y pensar que todo va a quedar como estaba y nada va a modificarse, sino que tenemos que tener información desde las bases, entender exactamente cuáles son las circunstancias. Por eso nosotros trabajamos mucho con ACNUR y compartimos información con ellos y con tantas otras organizaciones colaboradoras, así como con nuestros socios locales para poder conocer exactamente dónde están las brechas y qué necesitamos fortalecer. Parte de nuestra estrategia es ir achicando y salvando esas brechas. Y eso tiene que ver principalmente con compartir información, con compartir conocimiento, que a la larga va a hacer que trabajemos mejor, que estemos más seguros y que protejamos mejor a nuestros niñas. Entonces eso es una lección aprendida para nosotros que vamos a seguir trabajando. O sea, compartir el conocimiento que tenemos y compartir la información que tenemos. Bueno, sí, veo, veo que todo el mundo está sintiendo con la cabeza. Así que bueno, evidentemente está muy relacionado con nuestra estrategia y con todo lo que nosotros estamos proponiendo. Pero bien, vamos llegando al final de nuestro panel. Pero antes de eso, Cholanda, sobre la prioridad estratégica número tres, que es la integración multisectorial. Quería preguntarle si nos puede compartir ejemplos y algunos de los resultados, así como retos, experiencias aprendidas, lecciones y demás a este respecto. Sí, cómo no. Y gracias, Camila, obviamente por su pregunta. Pero sí, algunas de las implementaciones que estamos haciendo en Etiopía, en este abordaje integral con la educación y otro que se llama H+. Sí, que tiene que ver con la atención y donde no están funcionando los sistemas educativos. Lo que hacemos es tratar de hablar con nuestras organizaciones colaboradoras ONGs como diferentes ONGs de educación para poder generar espacios seguros donde los niños puedan no solamente recibir educación, sino también, por ejemplo, apoyo psicosocial a través de un abordaje de gestión de casos. Es un programa que se está realizando en Unicef y con otros colaboradores en Medio Oriente y que ahora también se está implementando en Etiopía. Y otra de las cosas que estamos haciendo es lo que se llama Cash Plus o Cash Ten Care y esto es una implementación de transferencias monetarias humanitarias que se hacen a las comunidades anfitrionas para poder utilizar esas transferencias de dinero para la protección. Especialmente para la protección, especialmente para la protección de aquellas personas que están más vulnerables y que necesitan mayor protección. Y esto a través de trabajo con IDP y con las comunidades anfitrionas de acogida es que se realizan estas transferencias monetarias, por ejemplo, para aquellos hogares que reciben sobre todo a menores no acompañados con recursos adicionales para, por ejemplo, por ejemplo, intervenciones de asistentes sociales, que reciben la visita de un asistente social, este asistente social también es quien hace un desarrollo, sí, de plan, un plan de asistencia y se va, como dije, trabajando con este abordaje de desarrollo de casos, entonces esto puede incluir a una asistencia adicional para alimentos, puede ser apoyo psicosocial, puede ser asistencia para aprendizaje acelerado o para diferentes tipos de asistencia que sean necesarias. Empezamos a trabajar esto desde el año pasado con unas 16 mil personas que fueron seleccionadas para recibir esas transferencias de dinero en estos hogares donde estaban estos niños y de estos niños todos han recibido asistencia a través de un asistente social. Y creo que está subiendo rápidamente la cantidad de niños que están recibiendo este tipo de asistencia y otra de las iniciativas es el dinero para niños. Se llama en inglés cash for kids y lo que se les dan son cupones a diferentes hogares vulnerables. En Etiopía, lo que vemos es que muchas veces estos kits de asistencia que pueden incluir efectos sanitarios o algún otro tipo de objetos. Es que cuando se entregan estos kits, muchas veces a las mujeres, a las niñas no les gusta o no se les llega a dar exactamente los objetos, por ejemplo, sanitarios que necesitan, porque es un formato de talle único, de solución único para todas. Entonces, es pasar de la entrega de estos kits a las asistencias económicas seleccionadas a través de los trabajadores sociales, aquellos hogares donde hay mujeres y mujeres jóvenes y niñas, donde se les da un adicional de dinero que pueden utilizar en el mercado local. Y lo que vemos es que esto es no solamente una ayuda económica, sino que también es el punto de partida para otro tipo de asistencia social, donde se puede, por ejemplo, educar a las niñas y a las mujeres para que vean cómo se pueden utilizar y administrar estos fondos, donde se puede también transmitir mensajes de protección para que las niñas, si son víctimas de violencia o de abuso, sepan a dónde pueden recurrir si necesitan asistencia o protección. Pero es un programa que está recién empezando y estamos conectándonos con otro tipo de servicios que pueden llegar a necesitar las niñas y las jóvenes. Y de repente otro tipo de intervenciones para que podamos también abrir la puerta a todo eso. Y tenemos en este momento unas 14 mil niñas y jóvenes que ya han estado en contacto con la asistencia social a través de estas transferencias de dinero. Y es una transferencia de dinero que viene acompañada de elementos de protección. Y luego para las intervenciones integradas para la protección de los menores, lo que vemos es que hay dos retos principales. En primer lugar, la capacidad de las organizaciones socias. Hay muy pocas organizaciones que se especialicen en protección, educación y sobre todo de menores. Y eso es una de las problemáticas. Y la otra es la financiación. O sea, los donantes no necesariamente están interesados en apoyar intervenciones educativas. Y para el programa de cash plus, de las transferencias económicas adicionales. Bueno, en Etiopía, la cantidad de asistentes sociales es muy limitada. En la estructura de asistencia social es casi rudimentaria. Entonces, hace falta fortalecer esto. El abordaje que estamos haciendo de gestión de casos es algo muy nuevo en Etiopía como concepto mismo. Y a un asistente social que ayude a gestionar los casos, que pueda proveer cierta consultoría, que pueda hacer un acompañamiento. Es algo muy novedoso en Etiopía, donde además es un poquito difícil poder capacitar una fuerza laboral que esté preparada para hacer esto. Es también dado el panorama político. Entonces, bueno, ejemplos y retos. Bueno, gracias, Yolanda. Y la verdad que parece que están trabajando de una manera muy integral. Y es muy interesante ver cómo se pueden aprovechar estas transferencias de dinero para que abra la puerta a otro tipo de intervenciones. Y probablemente les resulte muy interesante a panelistas y a otros de los presentadores, así como a nuestro público. Así que si alguno de ustedes quiere, como panelistas, ir a nuestro café virtual para ver si alguien quiere preguntarles alguna cosa, los invitamos a que se queden por ahí un ratito. Y mientras tanto, vamos a avanzar con nuestro programa, con las siguientes dos sesiones del día, donde vamos a trabajar sobre educación, sobre programación. Y comenzamos a las 4 de la tarde, hora de Europa. Y tenemos también nuestra sesión de infografías que se está haciendo en un enlace de Zoom diferente de unos 10 minutitos. Pero mientras tanto, les quiero agradecer a todos nuestros panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Ha sido muy interesante conocer más detalles sobre sus programas, ver cuáles son los retos que se van enfrentando y cómo están buscando soluciones. Y creo que esto nos deja muy bien parados de cara a nuestras siguientes sesiones, donde vamos a hablar de iniciativas, programas que están todos alineados con nuestra estrategia. Así que si pasamos a las siguientes sesiones, le agradecemos a todos ustedes, queridos panelistas, por su contribución. Y los invitamos a que se vayan a tomar un café al café virtual para ver si alguien quiere conversar con ustedes. Muchas gracias.